En Durán se detuvo a 21 personas, tres de ellos serían gatilleros de la banda Chone Killer. Desde el 25 de enero se han realizado varios allanamientos en el cantón Durán para desarticular a las bandas que operan en ese territorio, donde en lo que va del año se han registrado 13 muertes violentas. La policía presentó este jueves 27 de enero a 21 detenidos, seis con antecedentes y varios serían miembros de la banda de los Chone Killers. Entre los detenidos estarían tres gatilleros, quienes son investigados por varios crímenes en Durán y Guayaquil. Los sicarios usaron para camuflarse máscaras de payasos. El general Giovanni Ponce, director nacional de antinarcóticos, estuvo a cargo del operativo. Mencionó que se allanaron 23 casas con la colaboración de 15 fiscales. Con esto reafirmamos el compromiso como institución con la ciudad de Guayaquil, con la provincia de Guayas, con el cantón Durán y con el país en esta lucha que le estamos enfrentando para neutralizar el accionar de ciudadanos que actúan al margen de la ley y que lo hacen con violencia. Se decomisaron 15 mil dólares en efectivo, 10 armas de fuego, 2 de fabricación artesanal y 38 municiones. Además de un taco de dinamita, también 2 radios de comunicación, 470 gramos de marihuana y casi un kilo de cocaína. Los detenidos son de tres bandas, dijo la policía, pero la mayoría pertenecería a la organización Chone Killer. Además, dos agentes hallaron una bodega con carros, siete reportados como robados. La zona de Durán es una de las más conflictivas de la zona 8 por el alto número de delitos y muertes violentas que se registran. La policía vincula parte de las muertes violentas a una disputa de territorios entre bandas. Informó para Radio La Original, Gabriela Muñoz. La policía vincula parte de las muertes violentas a una disputa de territorios entre bandas.